Y queremos que alguien se preocupe por el tema este porque nadie, no pasan a recoger la basura, las ramas, lo han olvidado a este espacio. Y me gustaría que si alguien de la municipalidad está escuchando, viendo, que venga y mire. Porque yo en dos oportunidades fui a hablar con el señor Quaini, en dos oportunidades, me dijo que sí, que ya vamos, que ya está, pero nunca aparecieron. Le pregunté si él había venido a ver lo que sucedía acá, me dijo que sí, pero aparentemente no. El reclamo es por el estado de las calles, ¿no? Entre otras cosas. Fundamentalmente, si vos te fijás, en la esquina ya filmaron, hay una acumulación de agua impresionante que está dada por el arrojo de agua de algunos vecinos. Porque esa esquina jamás se seca. Tienen que pasar 10 días, 12 días después de la lluvia, como para que esté un poquito seca. Y aparte, el hecho de que han pasado algunas veces la Champions, y lo que hicieron fue aplanar la calle en vez de abovedarla. Yo no soy ingeniero, pero cualquier persona que sepa de esto se da cuenta que si la dejás plana se va a llenar de agua y se va a hacer una pileta. En cambio acá se hace toda esa pileta y los pozos se van haciendo día a día. Aparte, cuando hicieron el pavimento sobre Vélez Sárfiel, no está permitido el paso de camiones. Y todos pasan por acá. Por eso es que la calle está así destruida, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que alguien pueda escuchar esto, ver y tratar de solucionar el problema que tenemos nosotros. Porque cada uno tiene un autito más o menos, cuando quiere salir que llueve, es imposible. Estamos olvidados. Nos decían que en algún momento llegaron a tener un mejorado, ¿no? Sí, hubo una época, hace muchos años, teníamos un mejorado excelente, pero con todo este arreglo que quisieron hacer, la empeoraron. Es una picardía, porque a una cuadra tenemos un mejorado que es excelente, y después para ir al jardín. Y acá, que pasa la gente constantemente llevando chicos hacia el jardín, se hizo esta ruina total.